Gracias. ¿Qué pasa ahí con la duda? Belén Rueda podría estar nuevamente enamorada. La actriz ha sembrado la duda de esta forma. Sabes que me gusta hablar de estas cosas, pero estoy bien, sí. La madrileña recién llegada de Nueva York se ha trasladado hasta Albacete para presentar su nueva serie, La Embajada, y lo ha hecho junto a gran parte del equipo. En esta ficción Belén coincide con Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, con el que también ha trabajado ya varias veces. Tiene una forma de hacer y una planta, no solamente física, sino su forma de hablar, su forma de moverse o su forma de mirar, que realmente da mucha más edad de la que parece que tiene y entonces no te cuesta tanto. Para ella, el hijo del argentino tiene el mismo talento que su padre. Es un actorazo y es un futuro actor maravilloso y está haciendo cosas estupendas. Para Belén, ¿qué diferencias hay a la hora de trabajar con el hijo y con el padre? Son completamente independientes. Yo he visto una cosa estupenda en su relación. Es que Ricardo respeta mucho a Chino, o sea, considera que Chino ya es independiente porque ya lleva bastante tiempo trabajando y ha hecho cosas muy interesantes. Es en esta ficción donde el Chino conoció a su actual novia, Úrsula Corbero. La pareja no acudió a la presentación por motivos laborales. A su vez, Úrsula se ha reencontrado en la embajada con su querido compañero y amigo Maxi Iglesias. Ha sido un reencuentro bonito. La verdad que estamos en un ámbito totalmente diferente a lo que habíamos hecho anteriormente y con personajes muy diferentes. Nuevamente, la pareja de actores volverá a tener un lío en la ficción. Bueno, desde el primer momento hay un acercamiento, hay un buen entendimiento, hay feeling y ya es como la novedad para mí. Después de muchos meses yendo y viniendo, Maxi se quedará una larga temporada por aquí. Es fundamental el apoyo y el cariño que me da tanto mi familia como mis amigos. Obviamente, sin él no puedo ir a ningún lado y obviamente lo uso. Me apoyo mucho en el cariño que me dan, en los consejos y cuando estoy allí, pues gracias a Dios hoy hay mecanismos buenos, la comunicación, videollamadas, viajes obviamente, ellos me van a ver a mí o yo me escapo aquí y cuando estoy aquí pues también.